Estas fotografías las envió nuestra línea WhatsApp Arlen López, tía de la niña de 5 años y su hermano de 8, que según ella es maltratada por su madre María Calero. Dicen que han recurrido a la policía y al ministerio de la familia sin obtener una respuesta. Preocupada por la situación de sus sobrinos, ella denuncia a su hermana. A ella le hemos dicho que nos entrega a los niños porque el padre mucho los maltrata y solo una carita le da a ellos dos. Ellos les trajimos fotos para que los miren porque ella no hace nada por los niños. Los niños me van a besar porque muchos les pegan, aquí van a golpear a la niña, al ojo. Un chichote aquí que le dio con un tubo, le dio. ¿El niño les dijo eso? La niña, 5 años tiene la niña. Es mentira lo que dicen porque ahorita mis niños, ya los vieron ustedes que nos dan golpeados. Dado que este caso se trata de una denuncia por maltrato infantil, nos dirigimos al barrio 13 de mayo y hablamos con María Calero, progenitora de los niños, y estas fueron sus palabras. Yo tengo mi manera de castigar a mis hijos, todas madres lo tenemos. Si algunas veces me paso, pues lo reconozco, me paso. Pero ya dicen que por un hombre, por un hombre, no, no es así. ¿Porque se cayeron? En la cama realmente, en la cama donde ellos duermen, ellos tiran patadas, se hacen, porque duermen juntos. No tenemos, no tenemos pues la, 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 como de decir, voy a unir a uno, cada uno. Ellos, ellos tiran patadas, quien les tira patadas, entonces tal vez pueda hacer eso. Pero no digo que tal vez pueda hacer otra cosa diferente. Los niños junto a su madre se mantienen en los semáforos de la Plaza de las Victoria. Este caso debe ser analizado e investigado por las autoridades competentes. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10.